Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Cuando Masi nació dejó impresionados a los médicos y se convirtió en una celebridad. La hermosa recién nacida Masi Lily McDonald ha batido un récord antes de dar su primer aliento en este mundo, ya que al nacer los ha sorprendido a todos con su peso, 6 kilogramos. Esto es lo máximo que ha pesado un bebé en el Rockhampton Hospital de Queensland, Australia. Y probablemente también sea una cifra impresionante a nivel mundial, ya que el promedio de peso de un bebé recién nacido es entre 2,5 y 4 kilogramos. Lo más importante es que, además de su gran peso, está muy saludable en este momento. Masi es la última en llegar a la familia Blackwater, que ahora tiene cuatro integrantes, Mason McDonald, el papá, Makaela Kirkby, la mamá, y Aubrey Rose, su hermanita con quien le tomaron varias fotos muy hermosas. Muchos medios han reseñado la historia del pequeño motivo de alegría dentro de la bonita familia. La pareja recibió muchas felicitaciones por su saludable segunda hija. Las imágenes son muy graciosas. Cuando Masi llegó a este mundo con una semana de anticipación, el orgulloso padre compartió la alegría en su cuenta de Facebook. Así fue como los amigos y el resto de la familia se enteraron de la noticia. Bienvenida al mundo y a la familia, tú, grandota recién nacida, escribió. Además, en esa misma publicación reveló los detalles al peso de la no tan pequeña. La hermana mayor, Aubrey Rose, que ahora tiene un año de nacida, también llegó a este mundo con algo de sobrepeso. Estaba aproximadamente en los 5 kilogramos. Se trata entonces de una familia de tallas grandes aparentemente es algo común en ese estado. Otro bebé llamado Oliver Alley-Stokes se hizo noticia en toda Australia por tener el mayor peso en todo Queensland, 6,76 kilogramos. Apenas nació ya era más grande que sus primeras piezas de ropa y hasta de los pañales. También tenemos el caso de Hake Maguire, quien intentó quitarle el primer lugar a Alley pero llegó a este mundo con 6,04 kilogramos, en el hospital Ipswich. Más adelante vino nuestra protagonista Maisie Lily McDonald, con sus 6,02 kilogramos a batir un récord en el Rockhampton. ¿Quién sabe lo que pasará de ahora en adelante? ¿Llegará otro bebé a hacerles la competencia a los tres campeones del peso entre recién nacidos? Nadie lo puede saber, pero lo más importante es que los tres están muy saludables, son absolutamente adorables y, además de todo, son famosos. Comparte esta simpática historia con todos tus amigos y conocidos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.